tarot del día familia cósmica nuestro mensaje hoy está marcada por el loco bueno estamos hablando de una potencialidad absoluta para crear algo nuevo así que si tú te encuentras en un momento en el que estás planeando un proyecto o están haciendo un nuevo proyecto en tu vida es el momento ideal para que lo pintes de verdad de los colores que tú quieras así que no tengas miedo de innovar no tengas miedo de iniciar desde cero desde esta potencialidad de creatividad que tiene el loco él nos dice que si a lo mejor tenemos un poco de inexperiencia en algunas cosas y que podríamos usar nuestra madurez y nuestro sentido crítico pero también tenemos este ímpetu de hacer algo nuevo de hacer algo diferente de algo distinto que si bien es cierto que a veces tenemos el miedo de que nuestros proyectos no funcionen si no nos atrevemos nunca vamos a saber si esto va de verdad a jalar o no nuestra atención y la atención de los demás porque todo lo que hacemos lo hacemos también como con una motivación interior entonces creo que es el momento para que tú te preguntes si el trabajo que hoy tienes está solo motivado por el incentivo financiero o si también por la satisfacción personal porque aquí el sol nos está hablando de que es el momento de hacer brillar también tu talento es el momento de exaltar estas cualidades que tienes en tu vida para lograr tus objetivos y estos nuevos proyectos entonces si puede ser que estés buscando también un inversionista para un proyecto que traes en mente y te va a llegar porque mira aquí viene lento pero seguro galopante muy elegante este este también caballero porque porque llegan los recursos y llega la ayuda que tú estás necesitando así que tranquilo deja que las cosas se acomoden porque todo tiene un proceso si bien es cierto que debemos de ser muy hábiles a la hora de tener una visión y a la hora de querer formar un nuevo negocio o un nuevo proyecto también creo que la gente que está alrededor de nosotros marca la diferencia así que bueno ya sabes que si tú quieres una consulta conmigo puedes escribirme a www.ishtafreya.com o a través de mis redes sociales como arroba ishtafreya mx y ahí puedes agendar tu lectura de tarot tu carta astral tus registros akashicos también o tus programas de coaching espiritual o de programación neurolingüística yo te mando un beso y todas las bendiciones de la vida que se te manifiesten todos tus proyectos